Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial para el canal. El día de hoy les estaré enseñando las diversas formas con las cuales podemos invitar usuarios para que puedan trabajar en nuestra pizarra colaborativa de la plataforma Miró. Y es que es muy fácil de invitarlos, simplemente debemos dar clic en este botón que dice compartir y estando aquí podemos introducir el correo electrónico de la persona que nosotros decíamos invitar para que pueda colaborar en nuestra pizarra, como también podemos copiar un enlace de invitación. Pero antes de copiar este enlace de invitación debemos tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos diversas opciones, ya sean que la persona pueda visualizar simplemente nuestro espacio de trabajo, es decir, nuestro tablero, que las personas puedan comentar o puedan editar. En caso de que nosotros decimos invitarlos para editar, simplemente debemos marcar esta opción, puede editar y vamos a copiar el enlace. Vemos que se ha copiado el enlace de invitación. En caso de que ya hayamos invitado y deseemos desactivar ese enlace, simplemente le damos en sin acceso y de esta manera se deshabilita el enlace para que las personas puedan unirse mediante el enlace que habíamos compartido. En caso de que deseamos generarlo nuevamente, simplemente le damos aquí, ya sean puede editar, puede comentar o puede visualizar. Tenemos diferentes enlaces para cada opción que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos esta opción que dice cualquiera persona que esté dentro de nuestro equipo, es decir, de nuestro tablero, pueda editar, pueda visualizar o pueda comentar. Esto lo podemos configurar desde cualquier momento en que nosotros hayamos invitado a cualquier usuario a trabajar en nuestra pizarra colaborativa. Y por último, en caso de que nosotros decimos que solamente puedan visualizar nuestro tablero, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos aquí donde dice cualquiera persona con el enlace, le damos en puede visualizar y copiamos el enlace del tablero y de esta manera la persona podrá observar todo lo que nosotros tenemos creado en nuestro tablero o en nuestra pizarra. Tenemos acá en la parte final lo que es obtener el código incrustado, es decir, obtener un código para poder mostrar cierta área de inicio, ya sea en una página web o en cualquier sitio que nosotros decíamos mostrar este tablero. Entonces aquí tenemos dos opciones, ya sea navegación libre o como presentación. Acá entonces tenemos para seleccionar en navegación libre, establecer el área de inicio y en presentación. Entonces vemos que podemos presentar ya sea el mapa mental, el marco número uno o el marco número dos, que es donde se encuentran estas actividades. Y una vez que nosotros lo hemos seleccionado, simplemente bastará con darle en copiar código para insertar y de esta manera se estará copiando el código en portapapeles. Ahora vamos a proceder a invitar a un usuario mediante el correo. Vamos a colocar el correo en la parte de aquí arriba. Vamos a seleccionarlo, aquí lo tenemos. Podemos seleccionar más si nosotros deseamos. Vamos a buscar otro. Y una vez entonces que los hemos seleccionado o hemos escrito los correos, le damos aquí. En caso de que ustedes deseen que pueda comentar o pueda visualizar, yo los estoy invitando para que puedan editar este tablero. Le doy en enviar invitaciones y luego nos pedirá que seleccionemos el área que le va a aparecer a las personas que recién van a entrar a nuestro tablero. Este es el área que le va a aparecer del tablero, pero ellos pueden trabajar en los diferentes marcos, ya sea en el número 1 o en el número 2. Le damos en listo y ya se han enviado las invitaciones. Una vez que los usuarios hayan aceptado estas invitaciones, van a aparecer aquí en esta parte. Si nosotros vamos a la parte de compartir, desde acá entonces podemos administrar los usuarios con los que se ha compartido nuestro tablero. Aquí vemos que dice se compartió con dos miembros, le damos ajustes para compartir y desde esta parte de aquí entonces podemos cambiar tanto los permisos, ya sean que puedan solamente comentar o visualizar, como también vamos a poder eliminar estos usuarios. En este caso vamos a eliminar uno y vemos entonces que simplemente estamos nosotros como propietarios y el usuario que se ha enviado la invitación, pero todavía no ha aceptado. Le damos en listo. Veremos que una vez que el usuario esté dentro de nuestro tablero, aparece su nombre en esta parte de aquí y nos dice los privilegios que tiene dentro de nuestro tablero. Y vemos entonces que podemos dar seguimiento a el usuario y acá en la parte inferior nos aparece siguiendo a Crystal Sign y aquí nos dice que está trabajando en la parte central del mapa mental. En caso de que no deseamos seguirlo, simplemente volvemos a dar clic sobre el usuario y de esta manera podremos trabajar nosotros en lo que deseamos. En este caso yo estoy trabajando en esta parte de acá y ya cuando el usuario se haya desconectado, simplemente desaparecerá de la barra superior. Es decir, aquí simplemente estamos nosotros dentro del tablero. Pero la persona puede tener acceso porque si vamos en la parte de acá dice que se ha compartido con Crystal Sign. En caso de que nosotros decidimos eliminarlo, ya podemos darle desde aquí. Le damos en eliminar y de esta manera estamos simplemente nosotros trabajando en nuestro tablero, en la plataforma Miró. Y eso sería todo por este tutorial. Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal.